30 días hábiles. El diálogo social va a instalarse en la Comisión de Productividad y Salarios Mínimos. Esta es la instancia donde va a comenzar el diálogo tripartito y ellos mismos han decidido que el plazo, para que no sea un diálogo eterno, el plazo va a ser de 45 días hábiles. Puede ser antes, pero ese es el plazo que tanto trabajadores como empleadores han decidido. De manera que en la próxima sesión del Consejo Nacional del Trabajo, que va a ser la última semana de septiembre, estaremos dando cuenta seguramente de los avances de este diálogo social y una vez que tengamos el informe final, esto va a pasar también al pliego del Consejo y eso será un ensumo para que finalmente el gobierno emita la decisión respecto a la remuneración mínima vital. Dije 45 días y es 30 días. Es 30 días hábiles que es la que va a tener esta Comisión de Productividad y Salarios Mínimos el plazo para elevar el informe al Consejo Nacional del Trabajo. Una de la tarde con 19 minutos, vamos a ver a mí.